Mi Defensa será citado a debate de control político. El documento será radicado este próximo 20 de julio ante la plenaria de la Cámara de Representantes. Ante la Secretaría de la Plenaria de la Cámara de Representantes será radicado el documento de la citación de debate de control político al ministro de Defensa Iván Velázquez por el congresista del Partido Centro Democrático, Juan Espinar. Este próximo 20 de julio, tras los hechos de orden público que se han registrado las últimas semanas y por el secuestro y liberación de la sargenta Karina Ramírez junto a sus dos hijos. Vamos a radicar debate de control político para que el ministro de la Defensa Iván Velázquez nos dé todas las explicaciones al Congreso y a los colombianos sobre los sucesos que se han registrado en el país. El ministro debería renunciar porque desafortunadamente le quedó grande el ministerio, dijo Juan Espinar, congresista por el Centro Democrático. Además, el parlamentario rechazó las declaraciones del ministro Iván Velázquez, en el cual catalogó como un acto de influencia que la sargenta Karina Ramírez se movilizara en vehículo por las vías del departamento de Arauca en el momento que fue secuestrada. Rechazó las declaraciones del ministro y no tiene ningún sentido. Es desafortunado que el ministro diga que la imprudencia es de la sargento, pues realmente le había llevado a que la secuestraran en el ELN. Él debe defender a la fuerza pública, a sus soldados y policías, agregó Espinal. Adicionalmente, la bancada del Centro Democrático exigirá explicaciones sobre los homicidios a líderes sociales en el país. Es desafortunado ver cómo la seguridad de nuestro país se está deteriorando y aumentan las masacres de líderes sociales. Ellos que eran oposición decían anteriormente, nos están matando. Ya guardan un silencio con Kisev. Además, rechazamos ver al gobierno estar del lado de los bandidos y no de los colombianos de bien. Finalizó Espinal. El Centro Democrático